Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos pasó una controversia sobre Jackson de GOT7 y sus conciertos les dejamos la nota. El comportamiento inapropiado en los conciertos de GOT7, Jackson 1 provoca acundados debates sobre los límites. Hay un límite en lo lejos que llevas las interacciones. Recientemente, el comportamiento inapropiado en los conciertos de GOT7, Jackson 1 ha provocado un debate sobre los límites personales. Jackson de GOT7, Loficier Jackson 1 de GOT7 está en medio de su gira mundial de Magic Man y ha estado visitando países y ciudades de todo el mundo. Después de completar la primera parte de la etapa norteamericana, la estrella se dirigió a América del Sur para conocer a los fans allí. La primera parada en esta parte de la gira fue Brasil, donde Jackson hizo que el evento fuera aún más especial con la aparición de un invitado famoso, el músico brasileño y DJ Alok. Equipo 1 durante sus conciertos, Jackson traerá fans para dos canciones y les hará una serenata en el escenario. Esto continuó durante el concierto brasileño, pero el comportamiento del fan seleccionado para subir al escenario durante I Love You 3000 causó algunos sentimientos encontrados. A lo largo de la canción, el fan es muy sensible con Jackson, incluso agarrándose la parte interna del muslo en un momento dado. Él se ríe, balanceando sus piernas sobre las suyas en su lugar, y continúa la actuación. Los fans compartieron sus sentimientos en línea, y algunos lo vieron como un momento lindo. Otros no lo vieron de esta manera, citando que los fanáticos pueden negarse a subir al escenario, pero Jackson no tenía forma de evitar ser tocado de esa manera. Puedes ver la interacción completa a continuación, a partir de las 2 y 12. Después del espectáculo, ocurrió otro incidente en el que un fan besó a uno de los bailarines de respaldo de Jackson mientras tomaba fotos con ellos. Estos dos incidentes han dado lugar a un debate sobre los límites personales de los ídolos y cómo estos casos no dieron a los artistas el respeto que merecen. Falta de límites, no me siento cómodo con esto estos dos incidentes no están aislados, hace solo unos meses, un fan fue criticado por abrazar a un miembro menor de edad de P1 Armoni, Hongseov. Las líneas a veces pueden volverse borrosas para los fans debido a su percepción de cercanía a los ídolos, también conocida como relaciones parasociales, lo que hace que los límites personales se rompan física y emocionalmente. Según muchos expertos en salud mental, no respetar los límites personales de los ídolos puede ser poco saludable y deshumanizante, ya que les muestra que la relación parasocial tiene prioridad sobre su humanidad. Jackson, y otros ídolos, hacen todo lo posible para proporcionar experiencias especiales a los fans, y a cambio, los fans deben darles amor y respeto como seres humanos. Bueno hay límites creo, eso de besar a un bailarín de Jackson ya es pasarse, y esperemos el chico si es que le disgustó que pues denuncie, porque aquí no hay género, nadie debe de hacer algo que tú no quieras y bueno si le gustó pues normal, que se conozcan. Bueno chicos y que es lo que dijeron los coreanos ante la relación más caótica de este 2023, porque la bomba no fue en año nuevo esta es la real bomba, el bombón que nos trae este año tóxico. Porque si pensabas que tu vida amorosa era miserable ahora con esto lo reafirmas porque Jenny y Tae Jung ya no les importa lo que diga la gente, ellos viven su relación pero a todo esto donde queda Kai, mentira, pero a todo esto Jenny entonces si engañó a Dragon, ay Jenny, bueno es que su nombre era Ruby por algo, pero Jenny Kim a donde quedó Lisa y la relación torta que tanto decía Blond que existía, pero Tae, castroso pero guapo Tae, donde quedó la relación que tenías con Hunt Kook, que las fans juraban que Tae Kook era real jaja ay señoras la relación real es Kai Sook, y soporten panzonas, pero bueno veamos los comentarios que dijeron de estas dos parejas, lloren chicas, y por favor me van saludando en los comentarios, no sean ahí fumando a Bang Chan para que las cancele ok no jajajaja, algunos comentarios fueron de apoyo, más 434, deja que estos niños pequeños salgan, las únicas personas con las que se encuentran regularmente son otras de la misma industria, así que con quien más saldrían, es una mierda que no puedan salir libremente con quien quieren, les deseo felicidad, más 352, y eso está bien, más 265, una relación entre dos de las estrellas más grandes del mundo, que genial, bonito, más 124, déjalos en paz, ambos son seres humanos con sentimientos propios, al igual que nosotros, más 123, que demonios, cara llorando esta es la primera vez que me siento así como fan, prefiero que los medios de comunicación no informen sobre asuntos privados como este, cara llorando por favor, deja que salgan tan libremente como quieran, más 57, bonita, cara con los ojos en forma de corazón, que pareja tan bonita, los apoyo, más 52 están en una edad en la que las citas son importantes, así que dales tu apoyo, enfadarse no los hará tu propio novio novia, les deseo una relación bonita, más 38, me encanta verlos tener citas como cualquier otra pareja de su edad, es tan bueno verlo, más 27, hermoso y guapo, son tan bonitos, espero que se casen, más 17, en este punto, está bastante claro que se van a hacer público, así que por qué sus fans son tan inflexibles en no creer esto, combinan muy bien, les deseo felicidad, corazón rojo, más 16, la gente tiene que joder y dejar que hagan lo que quieran, más 16, debe ser una mierda estar enamorado, pero no poder vernos debido a los ojos vigilantes, espero que sean felices en París, más 14, qué gran partido, más 11, un par de grandes ligas, coinciden muy bien, más 10, combinan muy bien, guapos y hermosos, corazón rojo, más 6, espero que se casen, te imaginas que sus genes se transmitan, la mejor combinación de caras de la historia, más 1, ojalá estos dos se hicieran públicos oficialmente en lugar de estresarse escondiéndose en países extranjeros, solo ve hacia adelante como Sin Mina y Kim Bu Bin, sé el cambio que la industria necesita ver, más comentarios en Pan, 1, más 282, menos 123, los dos son adultos, así que qué tiene de malo que salgan, por qué estáis comentando en la esquina de la habitación, 2, más 265, 24, no soy el tipo de persona que alguna vez ha salido con nadie pero, caminar así sin intención de ocultarlo es audaz, 3, más 257, menos 9, el vídeo y las fotos se sienten tan diferentes, estoy recibiendo una revisión de la realidad, 4, más 226, menos 101, me sorprendió el vídeo, pero después de verlo, es agradable ver a celebridades saliendo normalmente como ellos, 5, más 207, menos 121, los dos son las mejores estrellas y se les menciona mucho, la forma en que están saliendo en silencio es genial, 6, más 185, 99, los fans realmente no piensan mucho en ello pero, por qué los no fans están haciendo tanto alboroto, estáis trabajando muy duro, 7, más 118, menos 1, apareció en Twitter, pero parece que un fan extranjero de Jenny lo publicó, ¿no crees que los fans son capaces de reconocer cómo se ven mejor que los demás? 8, más 89, 18, los dos no son cantantes en solitario pero, son egoístas, 9, más 85, 29, vi, debe, haber una razón por la que llevabas un collar doble y sonreíste cuando te fuiste del país, punto, es un poco duro para la gente esperar que no hagan esto en París, ni siquiera es nuestro país, 2, está detrás de un personal detrás de ellos, ah, aún así, estoy celoso, yo también quiero tener una cita en París, 3, lindo, eso es tan romántico, 4, se ven bien juntos, puedo entender los sentimientos de los fans, pero solo espero que todos estén felices, 5, esta pareja es linda, especialmente Jenny, la forma en que balancea el brazo es tan linda, y el personal en la parte de atrás, 6, me sorprende más que el gerente los esté siguiendo, 7, guau, ser gerente es un trabajo tan extremo, 8, soy un fan de Bangtan y estoy feliz de ver mi sesgo feliz, puedo sentir que es feliz y espero que mi sesgo viva una vida hermosa, 9, esto es juventud, 10, si mi sesgo fuera Bi o Jenny, sería muy feliz, sería feliz, coinciden, instiz, imagen de testigo de Bi y Jenny en París, publicación original, aquí, 1, así que están siendo seguidos por todas partes, 2, así que están caminando abiertamente así, 3, están saliendo muy bien, 4, están estos dos en una relación pública, 5, guau, 6, coinciden, 7, a este ritmo, pueden estar en una relación pública abiertamente, 8, oh estoy muy celoso de Kim Tae-jung, también quiero estar con Jenny Unnie, 9, como fan, estoy muy feliz, espero que tengan una buena relación, además, me gustaría que la gente no compartiera estas fotos de paparazzi de ellos, 10, así que siguen juntos, Enter Talk Jenny y Gaby están en París, post respuesta, más 108, menos 5, publicación original, aquí, 1, más 67, menos 14, a pesar de que no soy ni fan de Bi ni fan de Jenny, pero tengo una verificación de la realidad, se adaptan también el uno al otro, ambos están en la cima y los otros ídolos también deben estar pensando así, así que ya no quiero fangirl, me hace darme cuenta de lo mucho que la gente lame a los ídolos como, 2, más 64, 33, ambos son las mejores estrellas y se les menciona mucho la, forma en que están saliendo en silencio es agradable de ver, 3, más 63, menos 20, el otro vídeo del club me sorprendió, así que es agradable ver a las celebridades saliendo normalmente como ellos en su lugar, 4, más 54, menos 0, el que publicó esto en Twitter fue el fan internacional de Jenny, ¿no crees que los fans son capaces de reconocer cómo se ven mejor que los demás? 5, más 53, 19 pero honestamente se adaptan el uno al otro, 6, más 40, menos 2, mmm, ¿el vídeo y las fotos se sienten tan diferentes? Estoy recibiendo una revisión de la realidad, bueno o sea vemos que parece que los chicos se llevan bien y no solo eso sino que hasta aquí el público los apoya, y si parece que el vídeo y las fotos dan otras vibras, siento que los chicos no es que quisieran hacerlo público, de hecho es que los chicos están bien cubiertos no pensaron que los verían, pero igual los chicos están viviendo sus vidas pero que lo quieran hacer público ya lo hubieran hecho, saben que al hacerlo público pues las personas las marcas y todo eso no les ayudarán para nada, así que lo más seguro es que no, aunque vamos a hacer otro vídeo hablando del tema porque si esto es verdad el tema de dragón es más cierto.